¿Alguien me puede dar una monedita, por favor? ¿Alguien que me regale una monedita? Necesito emotes. ¿Qué quiero decir? Necesito comida, por favor. ¡Ay, no! Ahí viene el maestro encapuchado. Hola, Deku-Sam. Hola, señorito Deku-Sam. ¿Tienes los 100 emotes? ¿Qué te pedí, Deku? Maestro, aún no tengo los 100 emotes. Ni siquiera tengo para poder comer. Paga los 100 emotes, señorito Deku-Sam. Dame mis 2 millones, Deku. ¿Qué? ¿2 millones? Pero eso es bastante. Maestro, aún no lo consigo. Paga el dinero o te enterramos vivo. Deme algo de tiempo y lo conseguiré. ¡No! 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 Respuesta incorrecta, Deku. ¡No! ¡No, no, no! Sensei, déjeme pegarle. Le quiero enseñar modales a Deku. Vas a pagar, señor, Deku. Deme algo de tiempo, por favor, maestro. Solo tienes 3 días para conseguirnos el dinero. O si no, la paliza será mucho peor. Está bien. Está bien, maestro. Queremos nuestros emotes, Deku. Tienes 24 horas. Silencio, no me interrumpas. Tienes 24 horas, Deku. Vámonos, muchachos. Sí, Sensei, Jimmy. Silencio, no digas mi nombre, Carl. Esto es malo. Esto es demasiado malo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo pretenden que voy a conseguir el dinero en 3 días? Tengo que darle Robux y emotes. ¡Eso es mucho! ¡Ay, no! Levántate, mi pequeño satamontes. ¡Dije que te levantaras! No es tiempo de lamentos, Deku. Así que deja de lloriquear y levántate. ¿Penny? Ahora en adelante me llamarás Sensei Penny. ¿De verdad me vas a ayudar, Penny? ¿En serio? ¡Te dije que soy Sensei Penny para ti! ¡Tu entrenamiento comenzará desde ahora! ¡Más vale que estés preparado! Presta mucha atención. El siguiente ataque se llama bombardero de balas. Observe, mira cómo lo hago con este inservible doby. ¿Lo ves? ¡Fue demasiado fácil! ¡Ahora hazlo tú, Deku! Esto va a estar demasiado easy. Pero no se preocupe, Sensei Penny. Yo le voy a mostrar mis habilidades. ¡Oh! Ahí le está llamando. Veamos qué quiere. ¡Sí, diga! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Yo estoy interesada! Descuida, pequeño Dumi. Seré muy gentil contigo. ¿Para qué? ¿Cómo te puedes mover? ¿Qué acaba de suceder? Por décima vez le dije que no quiero en el licuado. Lo voy a intentar de nuevo. Esta vez prepárate. ¿Qué? ¡Se supone que no se tiene que mover! ¡Se supone que eres un doby! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Tampoco no quiero comprar una tostadora! ¡Adiós! Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que un inservible doby te haya hecho eso, Deku? Pensé que eras demasiado fuerte. ¡Levántate! ¡Se acabó la siesta! Lo siento mucho, Sensei Penny. Pero ese doby me atacó de la nada. Te enseñaré un nuevo movimiento, Deku. ¡Se llama cota del torbelino! ¡Fua! ¿Lo ves, verdad? Está demasiado cool. Espero que tú lo hagas y hazlo bien esta vez. ¡Wow, Sensei Penny! Usted es demasiado asombrosa. De acuerdo, lo voy a intentar. Ok. Usted hizo este ataque, ¡fuafuá! Y tengo que dar una vuelta y... ¡Uf! ¡Eso fue todo lo contrario de lo que yo hice! ¡Ay no! ¡Esto va a tomar demasiado tiempo! Unos momentos después. No, 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 Deku. Esto está demasiado mal. Este entrenamiento requiere de bastante tiempo. ¡Eres muy bot! ¡Ni siquiera ni puedes con el doby! No, Penny, por favor, ya no. Me duelen mis huesitos, te lo pido. Una vez que comenzamos el entrenamiento, ya no hay marcha atrás. ¡Así que prepárate! ¿Ah? ¿Quién me está llamando? ¡Ay no! Justo un momento muy importante. Dame un momento, Deku. A ver, vamos a ver quién llama. ¡Halo, sí! ¡Ajá! ¡Sí, mira! ¡No! ¡Que no quiero la lavadora! ¡Ya les dije que no quiero lavadora ni licuadora! Siento que he mejorado un poquito, pero aún me falta mucho por entrenar. ¿Qué cosa? ¿Un vieje todo parado? ¡Claro que me apunto! ¡Aquí, Deku! ¡Escúchame! Tu entrenamiento se ha completado. Ahora puedes derrotar a tu antiguo sensei. ¿Pero qué, Penny? ¡Aún no estoy listo! ¡Ni siquiera pudo golpear al doby! ¿Qué te hace creer que estoy listo? ¡Sólo libera tu poder interior! ¡Adiósito! ¡No, Penny sensei! ¡No te vayas! ¡Ay, no! Bueno, solamente quedamos tú y yo, doby. Espero que no aparezca mi antiguo sensei. Pino, por mi dinero de Kusam. Danos los emotes de Kusam. Entrega los emotes, viejo. No debí hablar muy pronto. Dumi, solo quedamos tú y yo. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Tú eres demasiado fuerte. Eres más fuerte que la sensei Penny. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Definitivamente estoy muerto. Estoy completamente muerto. Estoy frito. Llego el momento, chicos. Es hora de darle una paliza a Deku. ¡Oh, sí, viejo! Estoy listo, Jimmy. Ahora sí, muchachos. En el día de hoy voy a darle una paliza a Deku-San por no darme mis 100 emotes. Vamos, Chandler. Empieza a pegarle a Deku-San. No, sensei, por favor. No lo hagas, sensei. Voy a recuperar esos 100 emotes y sus 2 millones de robux. No, 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 por favor. No, no, esto es injusto. Ya se te acabó tu tiempo, Deku. Es hora de pagar. Oh, no, viejo. Yo también quiero golpearlo. Por favor, demen un poquito más de tiempo. Sensei, Mr. Beast, por favor, demen un poquito más de... Cabremos contigo, Deku. No, no, no. Son demasiado poderosos. No puedo contra ellos. Son, son, son demasiados. Bye, bye. Si la sensei Penny estuviera aquí, ella se encargaría de estos tipos. Ella tendría emotes gratis. Sensei Penny, ¿qué está haciendo aquí? Pues, ¿qué crees, soncito? Vine a ayudarte. De verdad, sensei Penny. Necesito su ayuda. Claro que sí, Deku. Solo debes liberar tu poder interior y podrás ganar. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Necesito su ayuda. No debo interferir, Deku-san. Solo libera tu poder interior. Si esta cerda chillona se calla, le voy a regalar mil emotes. De acuerdo. Librar mi poder interior. Lo voy a intentar. Yo, yo sé que puedo. No, por favor, chicos. No, no, Penny. Penny, necesito tu ayuda. Penny, por favor, dame la mano, Penny. Ajá. Buscan tu poder interior, Deku. Vamos, tú puedes. Oye, Jimmy, esto está demasiado fácil. Después de esto, consigamos a KJ. No puedo, Penny. Son, son demasiado fuertes. Necesito tu ayuda. Buscan tu poder interior, Deku. Vamos. Levántate. Tú puedes ganar esta pelea. Vamos, Deku. Esa cerdita terminará siendo mi desayuno. ¿Qué cosa? ¿Quién va a hacer tu desayuno? ¿Crees que yo te tengo miedo, verdad? Vuelve a repetir eso y vas a terminar muerto. Ja, eso te va a enseñar. Oh, no tengo una idea. Penny, por acá están diciendo que los cerditos apestan. Ahora sí verán. Todos van a acabar muertos por decir cosas feas de los cerditos. ¡Toma! Oh, no puede ser, Jimmy. ¿A dónde se fue ese cerdito chillón? No, no lo veo. Jimmy, Jimmy, dime dónde está Jimmy. Estoy detrás tuyo. ¡Ajá! No te preocupes, Deku. Te voy a ayudar a acabar con estos miserables. Ahora sí me tienen miedo, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a salir vivo de esta. Barros, Deku. ¡Dérosle una paliza a estos tipos! Te daré dinero si trabajas para mí. ¿Qué dices, Penny? ¿Qué? Uy, no, 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 no. La Sensei Penny no va a aceptar tu dinero sucio, Mr. Beast. Y no lo vas a conseguir porque ella es demasiado fuerte y no va a caer en tus engaños. Espera, espera. ¿Cómo que dinero? ¿A qué te refieres? ¿Qué tengo que hacer? No, Sensei Penny. No le creas. Esto es una trampa. Hablemos de dinero, Cerdito Crustáceo. ¿Cuánto dinero quieres por trabajar conmigo? ¿Sólo debes acabar con Deku-Sam? ¿Qué dices, aceptas? ¡No lo sé! No, no, Sensei Penny. No, no, por favor, no lo hagas. Esto es una trampa. De acuerdo, aceptaré tu jugosa oferta. ¡No, no, Sensei, no! ¿Cómo esto es posible? Listo, démonos un abrazo para cerrar el trato. Claro que sí, Mr. Beast. Vamos a darnos un abrazo. ¿Crees que soy una tonta, verdad? No, Sarda, hija de... Yo no soy ninguna tonta. Sensei Penny, eso fue increíble. Sabía que no ibas a traicionarme. Claro que no. Yo no traiciono a mis discípulos. Esto amerita un final feliz. Vamos, Penny, ¿qué dices? ¡Choca a esos cinco! ¿Pero qué? ¡Soy Sensei Penny para ti! ¡Tu entrenamiento bloqueado! Por acá te dejo este videazo de Kusam donde también aparece Penny. ¿Qué también les hago en ese video? Y por acá te dejo otro videazo de Kusam que es de momentos divertidos. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Coman frutas y verduras. ¡Adiósito! ¡Adiósito!